muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de acto pro realmente cuánto cuesta restaurar un 4x4 es caro es barato pues depende mucho lo que vayáis a hacer depende mucho donde compréis las piezas depende si lo hacéis vosotros o lo lleváis a un taller obviamente no va a ser lo mismo si lo haces en casa que si lo llevas a un sitio especializado así que tú calcula que más o menos va a ir desde los 500 euros para algo muy básico hasta el dinero infinito realmente o sea nunca se va a acabar porque siempre puede haber algo más pero calcula que algo decente a partir de 5.000 incluso 10.000 euros te vas a dejar o sea es algo caro al final restaurar un coche si queréis restaurar esto bien pues habría que desmontar el coche completamente volver a hacerlo quitar óxidos quitar todo pintarlo poner gomas rótulas transmisiones abrir diferenciales cambiar todo por eso digo que es que nunca se acaba si lo quieres hacer bien realmente es una locura y puedes estar meses y meses y meses y en este vídeo realmente lo que vais a ver una restauración bastante básica en el que más o menos los gastos son unos mil euros aproximadamente pero depende mucho del coche que sea donde compréis las piezas si lo hacéis vosotros si lo hace un taller o sea que calcular que más o menos un presupuesto de unos mil euros para empezar y a partir de ahí hasta el infinito realmente ahí ya podéis contar lo que queráis hoy vamos a montar un montonazo de cosas pero cuando digo un montonazo es que no os podéis hacer aquí la idea de todo lo que tengo para montar todos son piezas para el señor misubishi porque le hacían falta vamos a ponerlo a punto he comprado pues rótulas sin en blogs los brazos del v20 las crucetas filtros sensores correas un extintor el limpio para brisas juntas para la bomba del diésel o sea no os podéis hacer una idea de todo de todo lo que hay aquí no creo que lo pueda hacer en un día es imposible porque hay cosas que tengo que esperar a que me lleguen otras para instalarlas como los brazos vamos a poner los amortiguadores también a la vez todo me ha llegado desde autodoc que os voy a dejar en la descripción un código de descuento y la aplicación por si queréis comprar cosas al mejor precio porque ahí tenéis unas oportunidades increíbles bueno lo he sacado de la caja para que lo podáis ver un poco mejor pero fijaros las dos correas tapones de radiador juntas termostatos todas estas gomitas que las quería de este tipo que son como reforzadas de poliuretano estas gomitas van en la barra estabilizadora y cada una vale una pasta o sea que tenía que comprar ocho en total así que lo tenéis por aquí un montón de cosas fijaros sensores de temperatura unos limpia para brisas un faro completamente nuevo porque fijaros este tiene aquí una reparación bastante chapuceras le vamos a cambiar y le vamos a poner nuevo el filtro del aire porque no os podéis imaginar cómo está en este coche o sea intenté limpiarlo pero saltó hasta la alarma incendios del polvo que tenía así que ahora lo cambiaremos y lo dejaremos por fin nuevo porque está esperando a que me llegase y no sé pues un montón de cosas incluso un extintor también para instalarlo yo que sé bueno pues basta de chachara ya tengo decidido con qué vamos a empezar y vamos a hacerlo con esta cajita que tengo por aquí porque la más fácil ya que es el faro que como veis tiene silicona y pegada yo creo que se había roto algo viene hasta con su tornillito se pensaba que iba a ser solo la tapa pero no fijaros o sea es la tapa el interior bombillas o sea todo todo y realmente creo que costaba unos 10 euros o por ahí para quitar esto súper sencillo simplemente dos tornillos y va a salir se estaba roto le han puesto silicona una rajita y en bastante ya mal estado igual que esto pues está casi podrido y el nuevo pues fijaros cómo está mola un montón o sea el color no tiene nada que ver al final fijaros los años lo que hacen que se quede todo súper gastado el blanco no es el mismo blanco y el naranja pues tampoco vale pues ya está montado fijaros la diferencia lo único que ahora el del otro lado parece que está súper gastado continuamos con otra cosa llega el turno a la parte de motor porque fijaros sale polvo me cago en la hostia mirar uno y mirar el otro o sea mirar la mano que ya se me ha quedado negra yo no sé el coche cómo iba con esta mierda de filtro o sea bueno al final acabo de sacar toda la cajita está donde va el filtro porque vamos a pintarla ya que no se me está dando toque tenerlo así tan mal lo limpiamos todo y lo dejamos bien elijado un poquillo desengrasado y lo vamos a pintar tampoco quiero que quede perfecto si es para darle una capa de pintura y que no esté así mal pues pasamos a la siguiente cosa que tenemos por aquí y es ni más ni menos que el filtro de combustible una cosa también muy importante para cambiar antes de usar el coche en cuanto le compramos así que nada por aquí la tengo bastante grande citó como veis tiene dos entradas porque una realmente es como para el sensor de agua que va por abajo aquí va el filtro del gasoil que lleva dos manguitos y nada pues hay que retirar los dos manguitos los tornillos vale como veis ya ha sacado el filtro y está el cable cortado del sensor de abajo algo bastante raro pero nada vamos a desenroscar lo de ahí y os preguntaréis pero esto como sale pues simplemente le ponemos aquí giramos un poquito y ya se va a ir desenroscando a sacar la parte de abajo también como veis sale muy muy fácil me está sorprendiendo que todo vaya también así que hacemos lo mismo y se lo ponemos al nuevo y ahora pues es hacer todo lo contrario con sus juntas nuevas y se lo ponemos al nuevo filtro así ha quedado lo que era la tapa del filtro de combustible que antes estaba súper mal pues en negro texturizado bastante chula he tapado pues todo antes de pintarla fijaros cómo suena o sea voy a moverla con la mano cuando suena así es que está realmente rota partida así que vamos a tener que sacarla y cambiarla tengo todas fijaros el juego que tiene es que suena suena que da gusto no lo podéis comprobar así que nada vamos a ver si la puedo sacar que hay que quitar de ahí unos tornillos que son de 13 me parece por lo que estoy bien pues nada ya ha soltado lo que es el cardan de la parte central que va con tornillos y de la otra parte no sé si se puede apreciar pero va como a presión así que lo que he hecho ha sido inclinar el coche para que no salga mucho líquido de la caja y vamos a ver si se puede sacar fácilmente si lo sé le acabo de liar pero parda en mi cabeza pensé que si levantaba el coche el aceite del transfer se iba a ir hacia atrás y no iba a salir pero claro no contaba con que llevaba bastantes litros no es como el miata así que qué pasó que se salió todo como estáis viendo por aquí y en este punto dije vale pues ya me voy a quedar sin coche varios días hasta que me llegue la valvulina y eso fue lo que pasó aproveché para restaurar el cardan al máximo y también le metimos valvulina nueva a la caja transfer pero lo tenemos que hacer en los diferenciales y en la caja de cambios también poco a poco como digo voy poco a poco y aquí observáis el movimiento que tiene está completamente roto en el otro lado no tiene nada de movimiento o sea el normal pero no se mueve nada está completamente rota así que nada para sacar estas cosas tenemos que quitar los tir clips que hay por ahí vale se van quitando todos los tir clips y luego pues con un dato de estos vamos a meter como un vaso a presión para que haga impacto ahí y lo vaya desplazando bueno me ha creado este sistema para empujar desde un lado vale como si fuera un pistón pero es una llave y un vaso más largo en el otro lado para que haga como hueco una de dos o se rompe o funciona parece que funciona como veis estoy atravesando cada vez que apretó se va retrocediendo vale ese vaso de lo que es el la cruceta entonces voy apretando ya saque lo que es la cruceta esa vale que ha salido a trozos aún me queda de sacar eso pero es que no me quiero arriesgar a apretar con esto a ver si me lo voy a cargar y voy a reventarlo y a cortarlo con la radial así un trocillo y ya está y fijaros que bien está quedando que he quitado el óxido de las partes esto no lo pintado pero estoy dejando todo en negro texturizado para que quede bien la verdad es que es para que no se oxide aún así se va a llenar de barro y suciedad pero por lo menos hoy está limpio se lleva su curro y yo creo va a quedar chulo vale pues tenemos por aquí todo listo el cardán completamente pintado la verdad es que ha quedado muy bien la otra parte del cardán también pintada menos donde va la cruceta que eso lo ha pelado y tenemos por aquí la nueva cruceta y la vieja que la vieja he tenido que cortar hasta un trozo con la radial porque no salía y los circlips viejos el engrasador viejo y aquí tenemos la nueva cruceta hay que comprarla de la misma medida vale hay que tener eso en cuenta hay diferentes modelos bastantes diferentes modelos así que cogemos el mismo vale que sea de la misma dimensión porque luego igual lo intentamos meter aquí y no encaja como veis también trae el engrasador que le vamos a aplicar un poco más de grasa con la pistola a medida que voy apretando se va metiendo y eso es lo que tenemos que conseguir que se vaya metiendo despacito sin forzarlo porque esto es delicado ahí se va uniendo el otro no le he cambiado porque está bastante bien o sea no tiene nada nada de holgura así que bueno lo dejaremos así pero fijaros ya no tiene sonido arreglado este era el problema y este es un problema común que tiene mucha gente en su 4x4 cuando te suena tanto la cruceta así se cambia muy fácil muy sencillo lo único pues es tener una prensa o tener un gato de estos de banco porque si no es muy difícil hacerlo bueno pues también lo que he hecho ha sido quitar los paragolpes los he lijado pintado he quitado óxidos con la radial estado imprimando pintando en negro brillo ya sé que el coche hay que pintarle entero pero bueno estaba saneando un poco lo que me encuentro a medida que desmonto cosas y bueno pues una cosa menos de todas maneras si le pinto en verano entero pues ya lo volveremos a quitar y hacerlo bien bueno las siguientes cosas que vamos a cambiar en el misubishi son cosas de la parte del motor y ni más ni menos que se trata de dos correas que una es la del alternador y otra es la que va a la bomba de dirección vale a la dirección asistida y luego tenemos por aquí algo que no sé si mucha gente conocerá sobre todo si tenéis un 4x4 o un bmw de la época pues seguramente que alguna vez os ha tocado cambiarlo y esto es lo que se llama viscoso vale esto es un sistema que va con una especie pues de elemento viscoso en su interior que al calentarse se acopla y gira el ventilador vale es básicamente para refrigerar el radiador en vez de llevar un electro ventilador como un coche más moderno bastante recomendable cambiar estas correas que al final no cuesta nada y te evita que estén agrietadas y que estén en mal estado como veis esta es una de ellas que ya está bastante gastadilla no sé si se puede apreciar quitamos los cuatro tornillos que sujetan el soporte este que cubre el ventilador y vamos a desconectarlo con una llave porque es que fijaros el hueco que hay es un hueco bastante reducido hay que meter una llave 10 plana fija y hay que ir girando el ventilador vale pues después de quitar los tornillos ya tenemos fuera el ventilador vale ahora ya tenemos acceso a las correas muy fácilmente como veis se cambia súper fácil lo único es destensar ese tornillito vale puedes aflojar unos tornillos que hay por aquí por la parte de atrás vale esto ya está si se puede ver pero ya se mueve entonces vamos a sacarle a la correa a ver si no me cargo algo ya está fuera y vamos a poner la nueva pues muy sencillito esto de montar como veis sólo hay que sacar esos tornillos y ya cae el viejo y el nuevo pues lo metemos por la parte de atrás pues nada volvemos a atornillar y ya está la cople listo así que nada espero os haya gustado el vídeo cualquier cosa dejarla en los comentarios si queréis más contenido este tipo pues dejar un buen like y nosotros nos vemos en la próxima saludos a todos bye bye